Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, podemos pasar la etapa 3 del desafío limitado de lobo severo, automático, sin cara rosa, nos facilita, recuerda que aquí van a estar todos los videitos Yo se lo vas a mi novia, nada nos compa, dándole duro ahí el trabajo Ok, conejo, el pescado Y prima donna, gente, muy fácil de pasar, sinceramente, y además ahí está con cabera rosa, ¿no? Así es, compa, puedes ponerlo de inicio, el automático, yo lo puse un ratito más, ¿no? Se traía un poco de lag Entonces, por eso, y pues así se pasa, gente, voy a mostrarle más formas, te agradece el apoyo macizo Macizo, macizo, ¿no? Y por lo mejor hacemos unos cambios de gremio, vamos a ver, a ver qué pedo Me preguntaban, me preguntó uno, ¿qué gremio andaba? Pues no, M más M, M y M y M, bro, ya veremos por esta PC, a ver qué pasa Ok Pues este equipo lo realmente aguanta muy bien Pero también recibe mucho daño Recuerden que te pueden morir algunos seres Pero si te muere el lobo, está cabrón Let's go, let's go A ver Let's go, let's go, let's go Aquí ya vamos a empezar a recibir un poco más de daño, gente Recuerden dejar ese like, reviéntase el like, compa Hay mucha suerte en KBK Yo sé que muchos van a andar en KBK En vez de ver los videos Pero cuando puedan verlo, pues ya da muchísima suerte, carnales Ya saben, aquí van a estar toda la etapa Pero sí les deseo suerte en KBK, la neta Ahí murió uno, como te digo Pero por eso tenemos la prima donna Aquí empiezan a recibir un montón de daño los rivales Ok, ok Ahí va, gente, mira Recuerden, vaya a ver los demás videos, bro Con y sin Aquí vamos a mostrarle Maxine Si me ha decidido con el apoyo, gente Todavía falta, vamos a seguir pasando una etapa Aquí la va a tener automático Espero que les haya gustado el video Y sigan viendo los demás, compa Ya saben, ahí tranquilas, ¿no? Es sábado y pues relaj, bro Relaja, calmado Espero les guste Y sigan viendo, bro Etapa 3 Sin cara rosa Ánimos Bienvenido, gente A un nuevo video Para hacer la etapa 3 El desafío ilimitado De Logos de Vero En automático Sin caballera rosa Este es el segundo video Recuerden que hay con caballera rosa ahí Si no, pues tienes SR Por eso hago este equipo Nuestro escuadrón Guardián Estafador Y primador No sé si coloque más Varias formas Recuerden que también hay otro manual Y otro semi-automático ¿No? Para ahí enseñarles Y se le complica Un poco, bro Bueno Les golego Este equipo La verdad El algoritmo falla un poco Pero no mucho Puede que pase a la primera Puede que la pase a la segunda Pero si yo la paso, compa Repito Usted también la puede pasar Pero si es fácil Recuerde que también Estamos probando el nuevo micro Ahí para que me ponga En los comentarios ¿Cómo va? Eh Pues Muchas gracias Por el apoyo Recuerda Compartir Dejar ese like Ese fucking like Ahí revienta el dedo, bro Debería ser un montón Para que le llegue a más personas El video y todo Bueno Ya cuando se empieza a copicar más En la fase 3 Si te das cuenta Ahí regenera A Adecuadamente También este equipo Lo utilizamos Para pasarla totalmente Mayormente manual La última Pero como les digo Todo Toda etapa Tiene su truco Y está Igual, bro Y el fácil, carnal Hay muchos enemigos Pero nada Que no pueda Hacer este equipo Bueno Ya saben Mi compa Eh Yo Estoy subiendo Muy diferente Ahora los videos De esa etapa Después de Que salgan El desafío De los 0 Hacer videos Normales Estaba tratando de sacar Algunos rallies Y todo eso Porque a mi se me dicen Eh wey Los videos De guerra Pues hay que esperarnos Que pase esto Y si sale Alguna información De algún evento Nuevo O algo Pues le vamos a avisar De bola Para que Hable un consejito Rápido Bueno Aquí Eh Realmente Salen Más enemigos Pero por eso Te digo Que este escuadrón Está hecho Para aguantar Para hacer un buen daño La verdad Si hace un buen daño A pesar de que Está recibiendo Bastante daño Por eso Utilizamos el Wesley Para que Pues mantenga Ese Ese poderío Compa ¿No? Si puede morir Algún héroe Si exactamente No te preocupes Si muera Alguno Tu continúa Mientras no te mueran Dos Ahí Fibro Pero recuerda Este es para Los más Free to play Los que no tienen Cara rosa Bueno Si se pasa Compa Quédate viendo Más el video Y recuerda Dejar ese like Pues así De la forma Sin caballera rosa Ánimo Compa Bueno gente Bueno gente Pues vamos a pasar La etapa 3 Totalmente el manual Pero Vamos a hacer esto Sería totalmente el manual Pero la última Va a hacerlo ¿Por qué? Porque Puede que le falle Al algoritmo Alguno Y Le vamos a dar un idea Más o menos Cómo puede Hacerle ¿No? Pues recuerden Que es Sin caballera rosa Ok Y Les digo Tranquilamente No pasa nada Dejarlo Eh Puede que Te mate Pero Intentaré otra vez Lo que pasa Hay que decirle Cuál es su truquito Para que Sepa Más o menos Manual Perfecto Paso fácil Paso 2 Ya se empieza A complicar Un poco Ya que Van a empezar A llegar Muchos enemigos Pero si te das cuenta Ahí regenera Apenitas Su prima donna Recuerden que Este se pasa Totalmente Automático Hay para que Sepa gente ¿No? Venga ya Pues una fucking idea Ok Ok Vamos bien Bueno Más o menos Aquí empezaron Llegar más refuerzos Más enemigos Aguanta bien Este equipo Ahí el algoritmo Como le digo Ok 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 Bien Ahí está curando La prima donna Excelente Excelente Bien 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 Está comportando bien Algunos por allá Luego se veró Por aquel lado Bueno Aquí ya empezamos A guardar el poder Tiramos la prima donna Y Hay que cargar los poderes De nuestros héroes La prima donna Atento Hasta regenerarla Entonces aquí Llegamos con bastantes poderes Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer gente Es matar al jefe Que viene siendo Este que es aquí ¿No? Tiramos este Y tiramos este Para Confundirlo Bueno Tiramos aquí El dedo En la prima donna Si hay gente Que no falle el poder Bueno Acá se muere Bueno Tiramos este Que es aquí Y Nos vamos directamente Por Estos que están acá ¿No? Y Acá mantenemos Al guardia Gente Bueno Este poder Pero todo el tiempo El poder de la prima donna Gente Para Generar Esa vida Bueno ¿Qué hacemos aquí? Volvemos a rematar A estos Están acá Para Que mueran ¿Pueden morir algún héroe? Sí Pero Hay que estar Atentos Gente No La prima donna Bueno Vamos a poder Y volvemos otra vez A rematar Alicola Lodio No hay que mantenerlo Que lance su poder Porque no puede hacer daño Bueno Él murió Y pues Falta este Nada más Y Listo Gente Súper fácil Manual Gente Súper fácil Sin caer a rosa Bueno Pues Continuamos Con otro Súper fácil 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 Ángel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!